Hoy vamos a hablar con nosotros. Hoy vamos a hablar con el coronavirus COVID-19. Hoy vamos a hablar de México. Hoy vamos a hablar de la gente. Hoy vamos a hablar de la comida. Hoy vamos a hablar de la salud. Hoy vamos a hablar de la salud. antibacteriales. Y eso es lo que nos hace. Pero cuando nos hacemos, no se le da nada. No se le da nada. Ni siquiera están en la información, ni siquiera la salud. Y si le da un celular, no se le da nada. En tus manos está cuidarte.